Tauro, en este momento la carta que sale para ti es iniciar un 2024 con un poco de nervios, un poco caótico y un poco de cambios de temperamento que te pueda afectar de alguna forma la salud, cancelado y transmutado. Es importantísimo para ti si eres del signo de Tauro, si tienes que salir corriendo, si tienes que hacer ejercicio, si tienes que gritar, hacer cartas de liberación, perfecto. Pero no dejes que la ansiedad te vaya a tocar también tu sistema nervioso o tu sistema digestivo. Busca sacar ese caos, límpiate muchísimo con hierbas y trata de conectar con una meditación que te haga en esos momentos respirar y estar en conciencia. Le damos la vueltita a este libro y para Tauro, en este instante dice tu talismán para el 2024 es un dije en forma de sol. Para que la fuerza creadora y generadora te lleve a tu punto de conciencia. Me encanta cuando esto está sincronizado porque justamente ese amuleto con la forma de un sol o un dibujo o el símbolo del sol te va a ayudar a que no estés en caos ni en ansiedad. Maravilloso. 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 Gracias.